Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras que se las lleva el viento No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo, no peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Escribirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto Hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi corazón Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Escribirte buenas noches Buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te, mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Escribirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto Hablando de sexo, que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se llaman Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto Hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo desde mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras, que se las lleva el viento Uh, 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 uh No leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo desde mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto hablando de sexo Que el amor no es para sufrir Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto Hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Y se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así, que el amor no es para sufrir Que el amor no es para sufrir No te pongas tan tierno Que el amor no es para sufrir ¡Ay, Diosito no es para sufrir Yo soy yo, Que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de ti, mi Cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto Hablando de sexo, que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 no leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 no leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te, mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 no leches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te, mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Escribirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te, mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay no, no voy a decir eso Escribirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo desde mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no es para sufrir Que el amor no se quede en palabras Que se las llevo al viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Eh, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Eh, eh, eh Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Escribirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa, Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir No te pongas así, que el amor no es para sufrir No te pongas así, que el amor no es para sufrir No te pongas así, que el amor no es para sufrir Se dan besitos, se llaman, se mandan No te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Quiero decirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te, mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te, mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Describirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te, mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras, que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te, mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Describirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te, mi cora Si dos personas se aman y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no es para sufrir Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te, mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir No te pongas así, que el amor no es para mí No te pongas así, que el amor no es para mí No te pongas así, que el amor no es para mí Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto Hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Escribirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo desde mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Eh, 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 eh Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Quiero decirte algo de te, mi cora Si dos personas se aman Si dos personas se aman Y pelean, ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Uh, uh, uh Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Escribirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir Ey, Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir No te pongas así, que el amor no es para sufrir Bueno, no te pongas así, que lo aqui